¡Cheers! ¿Cómo están? Ay, pues yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes esta noche. Porque esta es mi primera vez cantando sola en Guadalajara. Y eso me tiene muy contenta. Bueno, yo creo que todos los presentes hemos vivido cosas no tan bonitas en la pandemia. Yo creo que todos hemos perdido un amigo, un colega, un familiar. Y pues yo perdí a mi abuelita Flor. Pero la verdad, yo nunca la he sentido más conmigo que en este momento. Así que si me lo permiten esta noche, quiero rendirle. Mi humilde homenaje a Flor Siniestra.